35 jóvenes estudiantes fueron los finalistas de Talempro 2024, la séptima generación. Importante, estuvieron peleándose ese primer lugar en categorías como Mejor Canción, Mejor Intérprete, Mejor Pieza Audiovisual y Mejor Grupo de Baile. Estuvieron calificados por un jurado de personalidades panameñas, pero también de actores, actrices y productores de talla internacional. Maravillosa, te soy bien honesto, desde que llegué aquí me he encontrado con muchas personas que ya han pasado por el proceso y se han encargado de ser ahora mismo ayudantes, pongámonos de una manera sencilla, de la manera que ellos se expresan, de la manera que actúan. Y me da a entender que todo este trabajo vale la pena. El mundo tiene un talento, acá no se trata solamente de que sea un talento artístico en general, también tiene que tener una vocación. Como ser humano, tienes que ser una persona buena. Hay muchos factores diferentes que determinan quién pasa al próximo nivel y quién termina ganando. Me parece muy bonito. Y en esta oportunidad se dio, porque yo creo que ha sido bonito y Dios dado el hecho de que los artistas que estamos, que todos estamos en nuestros quehaceres artísticos, pudiéramos coincidir con esta fecha disponible para hacer esto tan hermoso que a mí me ha impresionado sobremanera. Creo que apoyar a los talentos jóvenes es apostar en nuestro futuro y es algo que todos debemos hacer. Talent Pro es un proyecto que promueve la Fundación Puertas Abiertas de Erika Ender y este año tuvieron como objetivo la renovación de al menos 12 aulas para estudiantes con algún tipo de discapacidad, beneficiando aproximadamente a unos 300 jóvenes panameños. Los años de trayectoria, los años de sembrar amor y amigos en esta carrera y que cada uno de nosotros al final tenemos siempre ese lado bueno y ese niño que quiere hacer el bien y todos nuestros colegas saben muy bien la diferencia que el arte puede generar en la vida de los demás y todo el mundo me apoya y viene cada año gente distinta y yo creo que es eso, es poder conectar con la esencia de lo que deberíamos nosotros hacer y cómo usar el micrófono y la cámara. Y yo creo que es la manera de incentivar a los jóvenes a participar en estas cosas tan bonitas que es el arte, la música y este es un gran esfuerzo que ha hecho Erika Ender en esta Fundación Puertas Abiertas y la verdad la felicito y aquí estamos por eso. Se lo he dicho a Erika muchas veces y para cuándo nos lo llevamos a otros lados, para cuándo vamos para México, para cuándo vamos para toda Latinoamérica, España, en fin, yo creo que es un proyecto que tiene muchísimo potencial. Y el mejor grupo de baile es Inyectando Cultura La ganadora o el ganador a mejor canción es, 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 ¡Ambar Torres! El ganador o la ganadora a mejor intérprete es, es, ¡Ana Díaz! Más allá de las barreras, el ganador, categoría audiovisual, ¡Felicitaciones! ¡Felicidades, felicidades, chicos! Y durante la final de Talempro también se reconoció la labor, el esfuerzo y toda la competitividad que demostró durante toda su vida el señor Roberto Manos de Piedra Durán, el boxeador panameño, múltiples veces campeón del mundo. Se le entregó el premio Faro, así es que es importante esta actividad también para enaltecer a esas figuras panameñas que también son agentes de cambio en estos jóvenes. Gracias por ver el video.